Eh, no, eh, no sé, pues, no sé, la que os... Venga, va a jugar, no sé, no sé. Alguna que no esté en el CD, ¿no? El... y tiro. Sí, pero sí, que tiro, que no está en el acústico. Tú decías que habías compuesto un hace poco... Sí, no, pero es de... Sí, pero ese es del... es de Juan Carlos. No está bien, ¿no? Bueno, venga, ya nos tocamos. ¿Cuál? No sé, el... Dime una, si no te digo... Indecisos. ¿Parece? Sí, muy. ¿El Silent? ¿En acústico? Bueno. ¿Qué tal? Venga! ¡Dame la sonrisa ama... No temo la soledad... Dime una palabra del consuelo, dame una sonrisa más Penetro la oscuridad en mi sueño Quiero escapar, ignorar, perderme en tu pelo En mis celos, uno en tu mar, regresar Puedo ir a ver, por mi tiempo, no puedo parar De gritar, el muro de su pecho, de su pecho Que no puedo confiar, al compás de los lamentos Puedo ir a ver, por mi tiempo, no puedo parar Puedo ir a ver 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 El alma de la vida Y en este lugar Y en este lugar Y en este lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!